Muy buena gente, hoy os traigo la Boom, aquí la tenéis, y la suelta Watton, el de Mally Wattendown, y está en todos los elementos. A ver que tal funciona, nunca he probado esta arma, es la primera vez que la uso. Ya veis que cuando disparamos a un enemigo, caen meteoritos sobre él. Y hace bastante daño, eh, esta arma. Y los meteoritos caen del mismo elemento que tiene el arma, que es de fuego. Y ya estáis viendo que hace bastante daño. Y los meteoritos también hacen mucho daño, ya lo veis. Ahí está. ¿Veis como caen meteoritos? Cuando le damos al enemigo, eh. Si no le dais, pues no cae nada. Ya veis los meteoritos que caen cuando le damos a un enemigo. Lo estáis viendo. Y hace muchísimo daño. Ojito que viene en Amelé. Vale. Aquí hay otro. Ya veis que hace mucho daño, eh. Es muy buena esta arma. Si queréis más detalles del arma, abajo en la caja de descripciones, lo verás mejor. Ya veis que hace muchísimo daño, eh. Con cualquier enemigo. Ya puede ser de fuego, o como quiera que sea. Y los meteoritos hacen muchísimo daño, eh. Como he dicho antes. También tiene el arma daño por rayo de dispersión. Un 50 de área. Ya veis que no cae que subamos ahí. Porque los meteoritos ya se encargan de matarlos. Ya estáis viendo el daño que hace. Es un daño masivo. Ahí está. ¿Veis los meteoritos? Hacen bastante daño. Vamos a por los últimos. Ojito que me muero. Ya veis que los meteoritos hacen mucho daño. Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado la demostración. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Chao.